Música Vamos a hacer un módulo final, la idea es, vieron que estamos cambiando los formatos, ya no tenemos una mesa, sino que tenemos como una especie de living, la idea es que con ese formato hacerlo un poco más distendido y lograr también que los invitados se sientan como que están en la casa y se animen a decir más cosas de las que dirían normalmente en una mesa más institucional, vamos a ver si lo logramos. El primer invitado, que ya le voy pidiendo que se arrime, es el doctor Alejandro Sarabia, que trabaja en el plan agropecuario, es doctor en medicina y tecnología veterinaria de la UDELAR, con maestría en la Universidad de Haute-Bretania, Francia en 2010, doctorado en ciencias sans agronomique, gran école de agro-parité, Francia 2016, desde el 2011 es director del área de capacitación y extensión del Instituto del Plan Agropecuario y previamente se desempeñó como director de la Regional Norte del IPA y técnico regional norte del mismo. Entre el 92 y el 98, fue asesor y administrador de empresas agropecuarias con producción de carne a corral, filot y agricultura. Y el otro invitado, que ya también le pido que se vaya arrimando y que se sienten en el living, es el ingeniero agrónomo Fabio Montosi, es ingeniero agrónomo de la Universidad de la República, en el 89, obtuvo su título de doctorado en Masey, en Nueva Zelanda, en el año 96, y realizó estudios postdoctorales en Colorado State, en Estados Unidos, en el 2002. Desde el 88 ha contribuido con su trabajo dentro de IÑA, habiendo pasado por varias áreas dentro de esta institución, entre ellas investigador en ovino, jefe del Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana, por eso yo no tengo permitido hablar de herencia maldita ni nada de eso, no está permitido. En la actualidad se desempeña como director nacional en IÑA, y el doctor Montosi ha trabajado muchos años vinculado a los ovinos, pero también tiene como áreas de interés los sistemas de producción, transferencia, innovación. Ha sido evaluador de proyectos de I+.D. y consultor tanto nacional como internacional, y ha sido expositor en varias oportunidades dentro de Uruguay y fuera, tiene numerosas publicaciones técnicas y científicas, y formó más de 40 estudiantes de diferentes grados. No habla nada de tus orígenes lecheros, pero tuviste tus orígenes lecheros dentro de IÑA, y jugabas al tenis también en Mercedes. Muy bien. Bueno, pasamos entonces al living. Tenemos ahí los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Bueno, acá estamos sentados en el módulo de los profetas, en el cual, como ven la pregunta, no sé si está acá arriba, pero dice, bueno, un tema de tener visión sobre la ganadería 2020-2030. Es una pregunta difícil de responder. Tuvimos con algunos compañeros tratando de trabajarla, a los efectos de, bueno, de completar esa visión. Y yo les voy a dar 10 segundos para que ustedes ensayen una respuesta a esa pregunta, y lo voy a contar porque tengo un ordeno fácil. Así que, véanse en el 2030 qué visión tiene la ganadería. Vamos, que quedan tres. Ya levantó la mano uno. ¿Sí? Bueno, no le vamos a preguntar a todos, pero seguramente algunos habrán pensado, hoy se estuvieron discutiendo un montón de cosas, de que la ganadería tiene muchos desafíos y que la situación seguramente va a ser compleja y que el 2030, bueno, va a plantear asuntos de desafíos importantes. Y que seguramente hoy tiene una visión relativamente negativa de cosas que están pasando y que los escenarios son, bueno, desafiantes. ¿Alguno piensa más o menos así? Levanten la mano. ¿No? ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Nada más? Bueno, ahora voy a la segunda. Quizás algunos se pusieron que en realidad la ganadería tiene una visión positiva en el hecho de que siempre hubo ganadería. ¿Sí? No, sobre la primera pregunta que tú hiciste, digo que incertidumbre y mucha esperanza por la cantidad de gente joven que veo acá. En un país que lamentablemente no es productivo como Nueva Zelandia y Australia, es muy difícil de ver una visión. Yo realmente los admiro a ustedes y admiro el trabajo de ustedes que es maravilloso, pero no tenemos las condiciones para producir lamentablemente. Tengo mucha esperanza en la juventud, que podamos cambiar y que puedan revertir esta situación en que sea un país productivo. Bueno, bien, me voy siguiendo con algunas cosas ahí. La visión otra es que en realidad la ganadería de este país ha aceptado desafíos enormes. Desde que Hernández Agregó el ganado aquí y se puso el primer frigorífico en Fraivento, en realidad la ganadería ha desafiado un montón de hechos. Y una vez se olvida de los desafíos. Y ha superado crisis económica, crisis sanitarias, problemas de todo tipo. Y hoy en realidad uno, si evaluó la ganadería, puede tener indicadores, como vimos hoy, mejorables. Pero claramente si uno se posiciona desde el punto de vista de afuera, nuestra ganadería no está mal vista. Tiene un montón de mercados, es capaz de llegar con productos seleccionados de gran valor. Y eso no se hace con una ganadería primitiva. Y la tercera posición, que no sé si alguno de la segunda posición, ¿cuántos tienen esa visión? ¿Alguna? Y la tercera, que capaz que es la mayoría, es que en realidad no sé lo que voy a hacer la semana que viene. Es difícil saber qué va a pasar dentro de 10 años. Hay gente que es relativamente crítica al tema de establecer procesos de largo plazo, o visiones de largo plazo. Hay un economista ahí de 2002, premio Nobel de Economía, que dice que en realidad acertar o predecir evoluciones de sistemas tan complejos, que involucran a muchas decisiones, es realmente una utopía. Por supuesto que a mucha gente le cae. Pero también revolucionó por lo pronto lo que fue el tema del marketing, ya que en realidad las decisiones nuestras que estaban planteadas y preguntadas en el último módulo, ¿por qué la gente, si hay tanto para aplicar, no aplica? Y en realidad, Hahnemann también dice que somos seres emocionales. Y que casi todas nuestras decisiones, 90, 95%, se deben a emociones. Y que en realidad el cerebro funciona tomando decisiones con el costo menor de energía posible, sin mucho análisis. Unas cosas muy pensadas consumen mucha energía y las decisiones nuestras racionales, como puede ser todo lo que vimos acá, en realidad a uno le cuestan mucho y no podría estar continuamente definiendo por la racionalidad. Esto también es medio duro para nosotros, ya que, bueno, todos pensamos que sacando cuentas y viendo la visión del futuro, es más fácil tomar decisiones. Y yendo en 5 minutos a la contestación de la pregunta, nosotros ya la parte productiva y técnica fue, o consideramos, fue suficientemente abordada. Así que no vamos a agregar mucho. Lo que hicimos fue, de alguna manera, poner énfasis en qué cosas consideramos que dentro de 8 o 10 años van a estar incidiendo, en la ganadería, ya que hay una puntualización. No hablamos de la cría porque la pregunta es sobre la ganadería. No sé si te diste cuenta, pero... Algunos aspectos a considerar. El tema de la globalización. Usted mira qué tiene que ver la globalización con los sistemas de cría acá. Y bueno, tiene que ver como que uno hoy pregunta y habla con productores y le preocupa el tema de la exportación en pie. Y hay gente que, bueno, que vio toda la información que existe hoy con el tema del mercado del ternero entero y que en realidad está muy complicado y decidió castrar a los terneros. Pero uno habla con otra serie de productores, con la misma información, con la misma incertidumbre y dejó los terneros enteros. ¿Cuál de los dos va a acertar? Seguramente el que dejó los terneros enteros tenga la preocupación de que si no hay exportación en pie lo tenga que castrar. Con los costos de manejo, riesgo de bichera, a veces ya ha perdido hasta la costumbre. Hay establecimientos que tiene gente que no sabe castrar. A usted le parezca mentira, porque ya hace muchos años que no castra. Y que castraba se fue, se retiró. El problema va a ser del otro que lo castró y si hay mercado, seguramente va a buscar cemento para tratar de pegar los testículos a ver si puede vender. Eso es lo que quiere decir que como cosas que en realidad nosotros no tenemos incidencia también inciden en las decisiones de acá. Desde la evaluación de la lira turca a los bretes, como quien dice. Nosotros esperamos que dentro de 10 años eso siga sucediendo. Y eso le da un marco a las decisiones de la gente que ustedes hoy, o por lo menos se cuestionaban acá de por qué hay gente que hace lo que hace, como Maggi, y otra gente no hace lo que tiene que hacer. El tema de los mercados de la economía tampoco vamos a explicar mucho, pero está claro. La cota 481 es un nicho de mercado importante y para los criadores que estén de 130, 140 kilos, seguramente es un mercado en el cual no pueden participar. Porque el mercado de la 481 tiene referencias claras de lo que es edad, y peso y un protocolo específico. Entonces no todas las cosas, con esto quiero decir que no todas las cosas son para todos. Por supuesto el marco económico, esto también. Las decisiones se van tomando, hay gente que nos ha acompañado mucho tiempo y que siempre ha tomado ciertas decisiones y de un año para otro no las toma. Y es realmente una pregunta inquietante, por qué si siempre hizo lo que tenía que hacer, o parecía a nosotros que hace, ahora da marcha atrás. Y eso tiene que ver con una referencia que voy a hacer al final. El tema de la tierra. Más de 4 millones de hectáreas de este país son arrendadas. Es decir, que los dueños de la tierra no son los dueños de los ganados. Cómo toma decisiones alguien que en realidad tiene una estabilidad relativamente importante. Se ha hecho un trabajo en el plan, no sé si lo han leído, en el cual los contratos no pasan ninguno de tres años. La mayoría son de uno. Entonces cómo uno de alguna manera propone o hace propuestas de intensificación, mejoras, de alambrado, todas estas cosas que hemos visto, con gente que dice, no sé si no tengo que correr el ganado para otro lugar. Entonces esas cosas también funcionan y están en la base de las decisiones. El tema del agronegocio, que incide también sobre la tierra. La ganadería perdió un millón y medio de hectáreas por la agricultura, ahora se retira. Así que hay un juego todo, si uno analiza los sistemas al pasar de los años, que está incidiendo e influye. También la forestación. El cuarto punto serían las normas. Nosotros esperamos que haya más normas. Norma no quiere decir la suma de normas. Quiere decir que en realidad hay ciertas limitantes que como sociedad se van imponiendo y que claramente nosotros esperamos que haya más. Y un ejemplo. Visitamos un productor de canelones que tenía seis hectáreas sobre una carretera enfrente a la escuela. Y bueno, tiene restricciones de aplicar herbicidas. Su modelo productivo, que es la recría invernada, por supuesto, se basaba en un tema de pasturas. Y cuando le sacaron el herbicida o los pesticidas o los agroquímicos, se le complica. Tiene que volver a la excéntrica. Bueno, él estuvo bien, no sabe dónde hay una excéntrica. Se le complica el servicio. Es más caro. Bueno, tenemos el tema de la cuenca de Santa Lucía, para la producción de carne, que ahí va a haberse restricciones. Es decir, que uno espera a nivel nacional e internacional que haya pautas de restricción a la producción ganadera. Que tendremos que ver cómo la sobrellevamos. Bueno, además está el tema del clima. No voy a hablar acá del cambio climático. Pero sí que claramente los sistemas nuestros dependen del clima y son cada vez más dependientes. La gente antes cuereaba el 15% del ganado y seguía como ganadero. Hoy nadie se puede permitir la pérdida de capital de esa magnitud. Es decir, que nosotros la dependencia del clima que tenemos, alambres adentro, ya no hay oferta de pastoreo, no hay muchas restricciones, obligan a que uno tenga que internalizar decisiones en otro sentido. Y por último, el tema que medio lo abordaron recién y lo abordó Esteban, el tema social. Por supuesto, acá no hay vacas y terneros sentados. Hay gente. Y el tema social, por ejemplo, abordando la mano de obra, es un tema de implicancia para las empresas. De mucha gente, los productores familiares decían hoy, en realidad son su única mano de obra. Y trabajan en otros lados, porque en realidad tienen una fuente de ingreso mensual que implica que en realidad con eso es que viven, no viven con la ganadería. Pero son ganaderos. Entonces, bueno, cómo internalizan las decisiones de un DSTT precoz cuando en realidad no están en los establecimientos o están de rato o vienen de noche o tienen trabajo afuera. Eso es un tema que también nos manifiestan y que, bueno, tratar de acomodar nuestras propuestas a esa realidad para muchos seguramente tenga que ver. Y después lo que dijo el señor allá. El tema de los jóvenes. También el lunes estuvimos con la rural de Florida y hay una preocupación enorme de cómo vincular a los jóvenes. Habíamos estado en Reboledo el lunes, con la Junta Directiva del Plan, y salió eso, cómo vincular a los jóvenes, que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Bueno, acá la verdad que uno se alegra que haya muchos jóvenes. Nosotros ya no estamos muy jóvenes. Estamos pintones. Bien. Pero claramente hay una cosa que dicen los productores y que creo que conviene decir. En realidad la ganadería tiene una mala imagen para los jóvenes. Y eso es fácilmente comprobable. Lo hemos estudiado y hemos hecho entrevistas. En realidad los adultos hablamos poco y mal de la ganadería como actividad. Yo creo que no lo sentimos, lo decimos. Y en realidad, bueno, involucrar a jóvenes. Cuando uno habla que a uno le va mal, que se endeuda, que el clima, que la propuesta, que los gobiernos, que en realidad, es difícilmente atractivo para la gente joven que uno, incluso muchos productores, promueven que salgan del campo. El problema es que cuando los querés traer, ya tienen otra actividad. Y eso también nos está pasando. Muchos ganaderos, o que tienen gente de ganado, en realidad ya tienen otra actividad. O son profesionales, o técnicos, o... ¿Y eso qué implicancia tiene? Bueno, cuando vamos a las propuestas, en realidad si precisamos gente que esté tomando decisiones, este tipo de gente tiene otra actividad. Y eso también está metido en los indicadores nacionales y en las decisiones que hay que tomar. Yo creo que la juventud en realidad le interesa. Es capaz que, unos decían allí, hay que darle más espacio a los efectos de, bueno, de eso que se trata de relevo generacional, sea una cosa más natural y no forzada, porque en realidad la gente de edad se tiene que ir en algún momento. Y, bueno, hay que darle espacio a los jóvenes. En Francia tienen otro problema parecido, porque yo, como decían ahí, estudié en Francia y es exactamente igual. Y el problema es que no... El problema no lo analizan por los jóvenes, lo analizan por los adultos. Entonces, ¿qué hace un adulto con 60 años en plena vida activa para darle lugar a los hijos? Entonces, las alternativas, como muchos ganaderos nos han dicho, a mí es lo que me gusta hacer y sé lo que sé hacer. Entonces, seguramente muera ganadero, porque en realidad, y con esto quería terminar, la ganadería también es un modo de vida, puede ser medio filosófico, pero hoy los que estamos acá a todos nos interesa la ganadería, de distintos ámbitos y distintas cuestiones. Y hablando de 2030, que capaz podamos hacer un seminario parecido a este, o una jornada, capaz que se da el mundial en Uruguay. Seguramente los convoquemos y muchos estemos acá, porque en realidad la ganadería para nosotros es como jugar en la selección. Ojalá nos convoquen y podamos colaborar para lograr el campeonato. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, Alejandro. Muy buenos los comentarios. Vamos a ir ahora con Fabio, después podemos volver a un espacio de algunas preguntas o repreguntar algunos temas. Alejandro pasó por varios temas, algunos menos tecnológicos y muchos más filosóficos, si se quiere, y conceptuales, de lo que pueda pasar en ese futuro. Y como citaste a varios economistas, yo cito a Peter Dracker que dice, si querés conocer cómo va a ser el futuro, se parte de él, fórmalo de él. Y eso es lo que vamos a arrancar con Fabio, cómo podemos ser, partiendo del presente que tenemos hoy, cómo llegamos a ese futuro que queremos. Bien, primero que nada, agradecer estar acá, agradecer a todos los expositores, reconocer el gran trabajo que se hizo por todo el equipo de Iña Tacuarembó y 33 y de las distintas experimentales para poner en escena todo esto. Y bueno, quiero agradecerlo porque corresponde y me parece que merecen un aplauso. Bien, hoy, hoy, si queríamos un plato, tres, cuatro platos de cría, los tuvimos todos. Yo no voy a poder escaparme de mi origen, ¿está? Y hay áreas de la ciencia que se dedican a este trabajo, a proyectar el futuro. Muchos le erran y otros no. Pero es un ejercicio que hay que hacer. ¿Está? Y se llama el ejercicio prospectivo, se llama la inteligencia estratégica y tiene visiones de backcasting, de mirar hacia el pasado y proyectar el futuro, y de broadcasting mirándolo hacia adelante. Bien, el Iña, desde que nace en el año 90, hace ese trabajo cada cinco años. En el último, consultamos a 700 actores de distintos lugares del país, de distintos lugares del mundo, etc., para compartir los posibles escenarios donde nos teníamos que ubicar como país. Quiero decir, porque eso hace a la ciencia también y es un trabajo que incorpora en eso. Y eso termina finalmente en el plan estratégico institucional que justamente dice 2016-2020, visión 2030. Bien, ese es un elemento y un insumo, siempre criticable y siempre mejorable. claramente las visiones estratégicas cada vez tienen que ser actualizadas más rápido y más profundamente y es un desafío que no solo tiene instituciones como Iña, sino están teniendo todas las instituciones en el mundo porque están cambiando. Los eventos tecnológicos son exponenciales. las cuestiones relacionadas a los cambios climáticos, a los cambios políticos, sociales, cada vez son más abruptas y quiebran los paradigmas. Pero eso no quita de dejar hacer el ejercicio. Bien, voy a contar para aterrizar un poquito esto porque después dicen, no, esto es pura teoría, ¿no? Bueno, hablando de mi pasado vino, estimado moderador, en el año 96, hicimos un trabajo prospectivo de hacia dónde iba la lana en el mundo, ¿no? ¿Cuál iba a ser el consumidor de textiles que íbamos a tener 20 años después? Bien. Recorrimos el Espinel Uruguayo, hablamos con todos los actores de la cadena, recibimos mensajes diversos. Después fuimos, prospectamos lo que estaba en el mundo, pero sobre todo fuimos a nuestros pares, como lo veían. Finalmente, en ese momento se llamaba Proyecto Merino Fino del Uruguayo y se llama Proyecto Crilú, ¿no? Bueno, y hoy los productores de Uruguay hay más de 2 millones y medio de lanas que están por debajo de las 19 micras. Puede quedar la pregunta, si bajaron los bovinos. Ahora, si no tuviéramos ese tipo de lana en el medio del basalto, ¿qué tendríamos ahí que generara mayor valor que eso? Bueno, esos son ejemplos, podría ir por muchos, pero es importante discutir el futuro y construir escenarios sobre el futuro, porque ese hace a una nación inteligente. Y ni que hablar desde el punto de vista de la investigación. ¿Saben cuánto tarda generar una variedad de forrajeras? Entre 10 a 12 años. O sea que la decisión que tomamos ahora de qué tipo de forrajera necesitamos para el sistema productivo, en 10 años lo vamos a ver. O sea que no es menor eso. Y la siguiente, para que esa forrajera ocupe un espacio en el mercado, lleva 5 o 6 años, con suerte si es exitosa. O sea que por eso reafirmo estos temas ligados desde la investigación. Hago un pequeño repaso. En los últimos 44 años, 44 años de la ganadería, es el momento que tenemos más vacas, es el momento que tenemos menos novillos y que tenemos los mejores edades de primer entor en la ganadería. O sea que estamos viendo un proceso que empezó en los años 90 y que sigue la ganadería. Viene lento, pero viene con un cambio tecnológico. Y eso en realidad, comprobado por muchos artículos de distintos actores. Lo que no nos decimos a nosotros mismos es que no existe una única ganadería que en cierta manera se esbozó acá. Dentro del famoso 64% de marcación que viene 16, 17 y esperado en el 18 en base al gran trabajo de Iña 33 con todo el equipo, venimos con el 64%. Pero ese 64% no muestra la gran heterogeneidad que tenemos atrás de eso, como las personas, ¿no? Entonces digo, hay 2 millones de esos 4 con 3 millones que son el 46% de rodeo que están por debajo del 66% de marcación. Sin embargo, tenemos 1.300.000 vacas que es el 30% de rodeo que tiene más del 70% de marcación. O sea, hay varias ganaderías y el resto está en el medio, no se preocupen. Entonces, está claro que hay en el universo de productores gente con determinadas situaciones, contextos, que están realmente marcando una diferencia. Para hacerlo del punto de vista productivo, no voy a ir por el lado de la productividad, quedó claro cuáles son las herramientas que tenemos. Lo que sí digo también es que si un productor, una gremial, una política de Estado necesita hoy información sobre distintos tipos de paquetes tecnológicos y los impactos económicos que tienen en los distintos escenarios de precios y con simulación, hoy lo pueden dar cualquiera de las instituciones que están presentes en este lugar. Y eso es una buena noticia. Porque ustedes se van a su casa, estarán de acuerdo o no con lo que se les presentó acá, pero sabemos los grandes números. Y sobre todo, no podemos sentar en la mesa y se aumenta el precio de esto que pasa, etc. Las herramientas están acá. Y hay un buen mensaje, me parece. Hay mensajes que muestran, primero, un mal mensaje. La ganadería tal cual la conocemos hoy, con estos niveles de marcación y 60 kilos de peso vivo por hectárea, realmente no es un buen negocio. Para nadie. Sin embargo, hay oportunidades de mejorar. Bien. Y después vemos dónde nos queremos posicionar. Y tranquilos, ya voy derecho al final. Uruguay 2030. Bien. No habla Montosi, sino rescato el trabajo hecho por más de 700 personas que terminan un documento. Hay tres grandes componentes que van a ser a ese escenario. Los sistemas productivos. Que ahora voy a hablar sobre los sistemas productivos. Claramente, las implicancias de esos sistemas productivos sobre el ambiente y el alimento. El alimento dejó de ser un novillo, una vaca. Dejó esencialmente de ser la carne. Vas a ser realmente el producto con el cual nos estamos alimentando nosotros y se está alimentando nuestra familia y nuestros seres queridos y la nación. Ahora, va a importar cada vez más si ese sistema productivo tiene en cuenta la biodiversidad, el bienestar animal, el impacto de los nutrientes dentro del sistema, la inocuidad del producto, el cambio climático, cómo lo manejamos. Y finalmente, la gente. La gente local que compra o no la idea y la visión hacia dónde vamos. Y finalmente, la definición de quién va a consumir los textiles que generamos y la carne que generamos. Y ahí vienen grandes preguntas, ¿no? El Uruguay va a competir con commodities tratando de alimentar al mundo y particularmente aquellos consumidores que están tratando de salir de la pobreza o vamos a estar en situaciones donde queremos posicionar nuestro producto frente a los grandes ofertantes que los tenemos en la región con algo distinto. Bien. Y acá me sigo basando en información nacional. Y en ese sentido, cuando vemos la proyección, existen propuestas tecnológicas del Uruguay viables económicamente que pueden llevar a producir con la cantidad de vacas que hoy tenemos, ¿no? 3 millones de animales para faena entre vacas, novillos y las distintas categorías. Ahora, ¿con eso va a ser suficiente? No, no va a ser suficiente. Si dentro de esos 100 mercados está Estados Unidos y determinado poder adquisitivo de alguien que gana más de 100 mil dólares al año como salario, o está en China, en Beijing, o está en Europa, en cualquiera de los países que claramente tienen la capacidad de pagar por un producto diferenciado, nosotros le preguntamos a estos actores y por lo que me estaba diciendo Gabriel, hubo bien otro trabajo de INAC en camino. Lo hicimos en el 2008. Y cuando le preguntamos por el precio y le preguntamos por el sistema productivo y le preguntamos por el origen de la carne, el 60, el 70% nos dijo, cuando yo tenga que comprar carne, el 70% me dijeron lo más importante es el origen de la carne. El otro dijo, el sistema de producción, en un concepto bien amplio como lo tenemos, y querían carne a pasto. Y el otro resto fue el precio. O sea, que ya estamos viendo eso que estudiamos, hicimos el trabajo en el 2003, 2004, lo publicamos en el 2008, se ha profundizado. Y si no vean los casos de los temas de los paquetes de bienestar animal dentro de la industria frigorífica y cómo se viene apoyando. Entonces, hay tendencias que se reafirman a través del tiempo. Entonces, mi pregunta, y ya está relacionada con esto, es, bueno, esos 130 kilos de carne por hectárea que me producen hoy, hoy, 70 dólares de ingreso neto por hectárea, no es suficiente para el tipo de consumidor con el cual yo voy a trabajar. Acá hay un trabajo de colegas de Línea y de Opipa, junto con expertos internacionales, que se llama Iniciativa de Caminos de Transformación de la Agricultura. Gracias al equipo uruguayo, tuvimos la suerte de ser tomados como ejemplo piloto para el año 2030. Y lo más importante en ese escenario para llegar al 2030 con ese nivel de productividad de 130 kilos, demuestra que con un 30% del área mejorada de pastura, y aquí hago una pequeña este comentario, porque si no puede quedar colgado el tema de que las pasturas mejoradas y las pasturas mejoradas no. Yo tuve este, el privilegio de estar trabajando en el último Giprocar con Fucrea, y cuando uno ve el paquete tecnológico aplicado en la pastura, la densidad de siembra, el sistema de siembra, la fertilización, el manejo por especies, etcétera, estaban lejos y la brecha tecnológica era lejísimo de lo que daba la investigación e inclusive entre los mejores productores de Fucrea. Entonces, ojo cuando usemos los grandes datos de tanto por ciento del área mejorada. Tenemos que definir claramente de qué estamos hablando. Bien, lo importante es que estos modelos de simulación demuestran claramente que con este número de vacas que tenemos, cuatro millones y medio, tres millones de faenas y esta área mejorada y con casi doce millones de vacas, podemos reducir entre un veinticinco y un treinta por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos mejorar la biodiversidad. Entonces, yo digo, perdonen ahora, me engancho con todo esto. Este sistema de producción concebido sobre el campo natural con un área estratégica de pasturas mejoradas con el uso de, en este caso, eran 37 kilos de suplementos. Está bueno para que discutan después porque muchos discutan pero el suplemento en la cuota Hilton, digo yo porque estuve laburando en eso, cuando lo llevan a la vida productiva de un novillo que se faena a los 24 meses, lo que comió en toda su vida no llega ni al 5 por ciento de suplemento. ¿Está? Porque también todo es relativo a la vida. También el mensaje es positivo con respecto a un escenario donde Uruguay, ¿qué hace? Uruguay trata de dialogar desde el sistema productivo con el consumidor final en compartir elementos claves como son las creencias, la manera de vivir el mundo, un productor que está sobre campo natural, sobre pasto, que vive su familia, que desarrolla las generaciones, ¿no? que cuida el ambiente, etcétera, seguramente esté en gran comunión con ese tipo de consumidor al cual estamos buscando y está dispuesto a recibir ese producto. Juntar esos dos mundos para nosotros es un elemento clave, pienso. Y finalmente, no se preocupen, lo último que voy a decir en esta parte, no me quiero olvidar del amigo Raúl Gómez Milo, ¿dónde está Raúl? Raúl, bien. Raúl Gómez Milo ha hecho muchos aportes, pero como decía el ingeniero Lanfranco con respecto a Juan Manuel Suárez de Lima, el amigo Raúl siempre de perfil bajo. Pero le recomiendo que lean la serie técnica 235 del año pasado que se llama Adopción de tecnología en sistema ganadero del norte. Y les puedo asegurar que hace mucho hacia la cría vacuna y hace mucho hacia la producción ovina que es parte de nuestra realidad. Y dice algo así, en síntesis, los procesos de adopción de tecnología son complejos, interviniendo factores de origen tanto tecnológico como no tecnológico, por lo que requieren de un tiempo prudencial de maduración. acá estaban los seis años de Maneco, perdón, del ingeniero Suárez de Lima. ¿Qué quiere decir esto de maduración? Y a lo que agrego un poquito más con el concepto de co-innovación. La co-innovación no es solamente para el productor, la co-innovación es para el extensionista y es para el investigador, porque es un cambio radical en la manera en la cual nos vinculamos y en la manera en la cual nos relacionamos y definimos la manera donde queremos llegar. Esto, esto merece un capítulo aparte. Y después dice, y por supuesto, de la permanencia de señales favorables para que los cambios ocurran. Llámese buenos precios, no, mercados abiertos, inserción. Este estudio pudo comprobar la evolución positiva en la implementación de varias tecnologías en relación a anteriores relevamientos, aunque, reiterando un concepto manejado previamente, se trata de nivelar expectativas en base a las diversas motivaciones, prioridades y actitudes del universo de los productores ganaderos. Las palabras lo dijeron todos, no preciso agregar más nada. Gracias, Fabio. Lo que estabas diciendo, estuve haciendo algunas notas, pero en un ejercicio que hicimos en un taller con la gente de INAC, con la que venimos trabajando hace tiempo, agarramos todos los proyectos que se hicieron, por lo menos resúmenes de todos los proyectos que se hicieron hace, no sé, más de 10 años, capaz, INEA-INAC, y hicimos con todas las letras una nube de palabras donde la mayoría te daba, la nube de palabras vieron esas, cuando te aparecen todas las letritas juntas, y vos ves cuál es la palabra que más se repite, la que se repite más, queda más grande, y la que quedaba más grande ahí generalmente era calidad, era carne, y lo que veíamos en este momento era que, bueno, en los últimos años empezó a cambiar algo que hablabas vos Fabio, empezamos a hablar más de alimento, y hace años que Uruguay ya no produce más un commodity que te vende un kilo de carne, sino que atrás de ese kilo de carne hay un montón de cosas, y además ese alimento que ya nos hace meter adentro de lo que es la calidad, la llamamos intrínseca, la calidad propia de esa carne, vienen todas esas cosas que vienen para afuera, que es, hemos trabajado mucho en estar animal, y por ahí anda Marcia, pero se van agregando otras cosas, y no casualmente fue el primer proyecto que estamos arrancando con INAC, es un proyecto que habla de la biodiversidad, y de cómo pegarle esa biodiversidad a ese kilo de carne que nosotros vendemos como otro atributo también que se puede valorar. No sabemos bien qué es lo que va a deparar el futuro, nunca lo sabemos, y ahí si Bruno me permite y no se me ofende, hacen un cuento que habían tres tipos que se perdieron en una isla, no es verde el chiste, así que se pueden quedar, uno era un físico, uno un químico, y uno era un economista de la unidad de economía aplicada de Iña. Entonces quedaron ahí perdidos en una isla solitaria, no tenían que comer, y apareció una lata, el agua trajo una lata, entonces el químico dijo, bueno, vamos a hervirla, que los gases, no sé qué, así explota y podemos comer. El físico agarró una piedra y le entró a dar, y el economista dijo, supongamos que tenemos una abrilata. Bueno, muchas veces los supuestos son así y no sabemos qué es lo que va a pasar adelante, pero si no tenemos esos supuestos tampoco podemos avanzar, y Fabio contaba un ejemplo bien claro. Y ahora vamos a terminar con la última pregunta, en cuenta que estamos en la casa de ustedes, nadie se está filmando para todo el mundo, las 2.000 personas fue que dijo Velasco que estaban, creo que ya se sumaron 1.000 más. Pero vos hablaste de que había varias ganaderías, Fabio, entonces, ¿a cuál vamos a atender? Desde el plan agropecuario, desde Iña, ¿a cuál de esas ganaderías atendemos? ¿Cuál es nuestro cliente? Yo hace tiempo que me empiezo a mencionar de que vino en el Congreso de Merino el experto este australiano, de que ponía la silla arriba a la mesa y decía, bueno, ese es nuestro cliente, esa es nuestra silla, para eso, siempre trabajamos para el cliente y lo que piensa el consumidor. Nosotros tenemos varios consumidores, no solo el chino, el europeo, sino también nuestros productores. Bueno, le paso primero a Alejandro Lapota que me diga el plan, ¿a qué cliente piensa atender? Bueno, en realidad capaz que en el caso por lo menos de nosotros del plan, nos gusta pensarlo a veces más que uno tiene una obsesión por definir público objetivo porque claramente también está el desafío en medir el impacto, cuánto uno cambia la realidad, porque uno en realidad es una palanca de cambios y cuánto cambia la realidad. También hay otra visión de servicio público o que es medio como una ambulancia en un barrio pobre, está parada ahí, cuesta un montón de plata y en realidad si uno va a la eficiencia de tener una ambulancia parada, seguramente la saque, pero capaz que le salva la vida a alguno. Entonces en esa visión del servicio público en realidad nosotros lo que tenemos que mantener me parece que es la propuesta para todos. Otra cosa que es importante, si uno analiza la variabilidad que decía esta cosa y la diversidad de gente, no todos somos iguales ni todos pensamos igual en la misma época ni en la misma vida. Entonces lo que hoy la gente hoy es refractaria, mañana puede ser la adopte y lo que hoy la gente adopta como yo conté, la gente después se desengancha y en realidad porque hay otra cantidad de cosas que hacen que la gente haga o no haga. Entonces solo medir medir el impacto por la adopción de las cosas yo no creo que haya una falta de conocimiento. Capaz que queda medio soberbio que lo diga pero hay gente que porque repetimos mucho que no le llegamos a muchos. Yo con un laguno estaba comentando afuera y yo me gustaría ir a la casa de los agrónomos y los veterinarios que tienen en campo a ver si hacen todo lo que saben. Y en realidad no es un problema de conocimiento es un problema de otras cosas que también inciden en el establecimiento. Yo creo que también hay oportunidades y ventanas de acción que la gente adopta. La gran cuenta que sacaba Fabio coincidimos todos más allá de que algunos indicadores por el medio nos den medio o bajo en realidad cuando uno va a la final de la punta de la cadena como digo una ganadería como esta no se hace con gente primitiva. En realidad hay cambios más allá de que uno vaya o identifique cosas a mejorar. Y de vuelta los ciclos de la vida en la gente son importantes pero son importantes para los ganaderos para los que estudian para los que investigan para los que trabajamos en extensión para cualquiera que trabaje. En realidad uno con 20 años está dispuesto a hacer una cosa con 40 otra con 60 otra y con 70 como tenemos muchos ganaderos otra. Y eso es así y no es ni bueno ni malo es así. Tuya. Esta pregunta es difícil ¿no? Este es muy difícil y la he pensado mucho no hoy sino hace bastante tiempo. Cuando cuando uno mira el nivel de instrucción de la ganadería nacional se encuentra con datos que realmente asustan del nivel de capacitación de nuestro ganadero ¿no? Este y eso lleva necesariamente a pensar un sistema de educación totalmente distinto que creo que alguien lo nombró discúlpeme no me acuerdo quién fue pero lo dijo este requiere claramente un apostar este a un proceso de capacitación continua que nos incluye Alejandro a mí a vos y a todo lo que está acá el mundo va demasiado rápido por lo tanto la educación tiene que ser continua y el sistema de la escuela pública solamente para ir para ir los niños jóvenes capaz que debería ampliarse para una visión mucho más amplia y eso seguramente nos va a estar ayudando a muchos pensando en una realidad más fuerte y en una ruralidad mucho más fuerte eso lo digo me escapé un poquito de los temas técnicos pero creo que también si no miro esa realidad no puedo ver la incidencia de la investigación nacional en este contexto segundo ya ha venido del punto de vista nuestro la manera en la cual hacemos la transferencia de la tecnología requiere revisiones y por suerte se hablaron una y otra vez de cosas que hemos hecho juntos que cruzamos la barrera de las instituciones y se nombró varias veces el proyecto UFIP pero es una manera distinta de hacerla ¿no? parte de la base que se construye desde la base y finalmente se definen metas ¿no? que a mi me preocupa mucho y ahí voy al económico muchas de las metas no están marcadas porque hay elementos claves que lo hacemos en cada una de nuestras casas es cuánto sale y cuánto entra eso es necesariamente clave en este proceso y bueno y también para institutos como los nuestros ha significado ahí lo vemos campo aprendizaje investigación y la tercera innovación innovación conceptualmente llega de esta manera la sociedad tanto para las políticas públicas como para los productores nos da recursos para generar un conocimiento pero si ese conocimiento no termina en un valor económico social o ambiental no logramos cumplir el objetivo bueno nada más y nada menos nos queda en un contexto donde la sociedad cada vez nos va a pedir más rendir cuentas de que hicimos con cada peso que lo recibimos pero en un contexto diverso como dice Alejandro muy complicado etc pero bueno eso te lleva necesariamente a olvidarte de que sos el ombligo del mundo y que tenés que jugar en equipo si Uruguay sabe jugar en equipo seguramente pasarán miles de tormentas como las que pasamos aftosa mediante inundaciones sequía etc pero tarde o temprano esa formación de base esos sistemas más resilientes ¿no? este basado en el convencimiento este de el productor este que bajar la carga no le significa este producir menos este y segundo este que seamos capaces de compartir esa información y que la tecnología esté para eso es clave por eso para Iñe es tan importante no mirar ni el ovino ni la ganadería de cría ni el ciclo completo ni la ni la invernada sola por eso estamos apostando a plataformas le llamamos agroambientales donde tengamos experimentos de largo plazo donde se incluyan todas estas variables y no solo adentro de las estaciones experimentales fuera de las estaciones experimentales y con los actores que realmente están metidos en el terreno haciendo ese trabajo llámese plan agropecuario llámese sur las organizaciones de base los propios productores etcétera perdoname pero esto me apasiona bueno muy bien ya los los dejo tranquilos entonces no vamos a estar más con las con las preguntas agradecemos mucho sus intervenciones y haberla hecho con la con la pasión y con la proyección que a veces cuesta proyectarse así y creo que tenemos en el debe todo vos hablabas de la rendición de cuentas que tenemos que hacer con la sociedad creemos ahora está de moda lo puso por lo menos el ministerio lo que es la conciencia agropecuaria creo que a veces ni nosotros mismos somos conscientes de la importancia que tiene la ganadería para el país tenemos que empezar por nosotros para después transmitirlo también a la sociedad y ya que estoy con cuentos y con anécdotas hace ya varios años yo venía en el auto con una profesora de historia y veíamos que estaban unos fardos de estos redondos y ella me dijo mirá están poniendo los rolos de pastos ahí en la cosa digo profesora estudiado piensa que el jardín cuando ponen el pasto es lo mismo que ponen en una pradera que los niños nuestros no sepan identificar una vaca lechera de una vaca de carne es complicado y mi vieja es maestra y por lo menos de experimentar de las piedras que eso lo explicaban por lo menos esa conciencia de alguna forma la tenemos que tener nosotros para poder transmitirla y realmente el poder que tiene la ganadería en Uruguay en una presentación hace poco también de un experto australiano hacía la comparación entre Australia y Uruguay en Australia es importante la ganadería pero viene lejos atrás de minería y otros datos en Uruguay es siempre uno de los primeros productos que se exportan de los primeros productos que ingresan al país y eso de alguna forma lo tenemos que también transmitir a la sociedad y que ahora honraba todo eso que estaba hablando también de qué va a pasar con los hijos de estos ganaderos si van a seguir o no si vamos a esperar a que modelito funcione capaz que ya no van a estar esos hijos en el campo entonces ese cierto optimismo que podemos tener capaz que parece que es muy estable la ganadería pero vemos que no es lo mismo yo soy extremadamente joven pero está Raúl Gómez ahí que me cuenta a veces cosas en los viajes y sé que la ganadería de ahora no es la misma que hace 10 ni 20 ni 30 años y seguramente no va a ser la misma que dentro de 20 años y creo que tanto todas las instituciones que han participado hoy la Universidad de República en línea en plan pero principalmente ustedes son responsables de eso de que siga cambiando no es como